saludos bendiciones bendiciones mi público querido gracias señor por todo gracias señor por permitirme estar frente a la cámara como de costumbre llevando el mejor contenido le estoy haciendo estoy haciendo este este pequeño contenido o este contenido porque por grandes pequeños sean todos son contenidos estoy grabando este contenido en esta hora mientras abrigado está lloviendo por el motivo de que ustedes saben que ya está aquí la temporada ciclónica la temporada ciclónica está aquí en república dominicana desde ya entonces la gran mayoría de nosotros los dominicanos tenemos la mala costumbre o la cultura de que las autoridades nos mandan a hacer algo y nosotros no nos gusta cumplir con eso o sea si las autoridades dicen que se tira el puente no se va tirado obviamente que no pero si las autoridades en tiempo de huracanes de tormenta de cualquier catástrofe nacional o mundial le pide a usted de favor abandonar sus hogares para que se tratara evacuando para llevarlo a escuela a iglesias deben de tratar de ser humilde y dejarse llevar deben de preservar la disciplina sabemos que el pobre coge mucha lucha y se sacrifica bastante para tener cualquier inmuebles o sea los ajuáres los ajuáres son los trates con todo el pobre se sacrifica mucho para comprar una silla un televisor si todo cualquier cosita y le duele dejarlo botado cuando llega el tiempo de la temporada ciclónica oiga lo que vamos a hacer vamos a trabajar como lo como los americanos vamos a comprar candado antes que nos roben vamos a prepararnos antes de que llegue el aguacero vamos a prepararnos antes que la cañada los ríos y los ríos de la cañada se devolven y así cuando las autoridades lleguen diciéndonos vamos arriba a la iglesia hasta para la calle en calpa ya ustedes se van a ir con sus cosas personales que ustedes tienen arriba tienen que tratar de guardar echar en funda plástica bien segura documentaciones que tengan papel es como hasta nacimiento hasta matrimonio pasaporte cédula cualquier documentación para que no se le moja y no se le dañe si tiene cualquier tipo de joyas o prenda que el dominicano aunque sea pobre a veces tiene su anillito su cadenita aunque no la tenga puesta para cualquier emergencia asegúrenla pertenencia personal siempre tengan en un bolso de mano y no se lo suelten a nadie pero un televisor un mueble una estufa etcétera cosas que ustedes sepan que ustedes en un juidero no van a poder tirarse al hombro rápidamente porque son demasiadas cosas y usted un solo agarren si ustedes tienen un vecino un pariente cercano cercano estoy hablando cercano de casa porque está cercano también va a tener que ser evacuado usted tiene cualquier variante cercano dígale vecino vecina disculpe ok quizá te digan pero todos los años no voy a estar molestando el vecino no molesta el mismo todos los años porque hay mucho hay mucha mitad moleste cada año uno diferente hasta que dios de la oportunidad de usted salir de ahí que un día será vecino mire esos muebles cuando empieza a llover en la casa de me pone por mitad de agua háganme favor ya que ustedes no tienen muebles guárdemelo ahí vayan usándomelo cuídemelo por favor de lo único que tengo que cualquiera se los va a cuidar hasta que pase la temporada ah que usted no va a estar todos los años en eso ah pues entonces si no va a estar todos los años en eso déjalo tranquilo ahí que cuando el río o la cañada se devuelve y suba entonces se le va a dañar y va a tener que botarlo y su dolor y su sacrificio entonces va a ser en vano y si lo debe que a veces son fiados va a tener que pagarlo sin tenerlo y sin poder darle utilidad bien entonces va a tener que pagarlo sin tenerlo y sin darle uso porque se le dañó así que vayan del vecino el que vio allá arriba vecino guárdeme su mueble percártese de otro vecino que no tenga el televisor y si tiene el televisor y la suya es más grande vecino guárdeme la televisión ahí vaya usando no importa que la usen para que se le dañe en el aguacero o que se las roben pues se las roban de sangre se las roban para que se las roben mejor que la usa el vecino hasta que usted pueda salir de ahí que un día va a ser y además de temporada ciclónica no el año entero entero si no se llevan de las autoridades se van a embromar como siempre los boletines ten pendiente a los boletines del cohe de la defensa civil la juventud por favor vamos a ser también consciente nos criamos por debajo de todos esos ancianos de esos viejitos en vez usted esperar que suba la caña de sube río para sustraer o robarle vulgarmente su trate cuídense lo mejor ayúden a sacarlo y ayúden a subirlo para allá arriba que también es otra que ya en esta época se ha pedido la conciencia en una gran mayoría pero todavía hay mucho que salvar entonces los otros jóvenes que si son de buen corazón vamos a colaborar por favor o pongan su madre su padre ponga su familia en el lugar de esa persona a cualquiera le pasa cualquier cosa hay casas que están arriba en la calle no es que uno quiere pasar eso que a veces en tiempos de ciclónicos y huracanes a veces se desrican o se hunden y están en lugares llanos y la que está al lado del río se pone que no se le ve ni el zinc y cuando baja el agua a los tres días ya la familia está mudada y que no le pasó nada porque el pobre el pobre 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 Dios cuida a todo el mundo pero como el Dios Dios cuida mucho al inocente mientras más pobre más inocente es entonces vamos a colaborar con la autoridad de hierro voy a dejar el contenido de aquí para no empalagarlo con el tema pero estoy hablando con antelación si ustedes ven que el río viene bajando durísimo y usted no le da tiempo de sacar su pertenencia salga corriendo no se queda abrazado ni que de la nevera que le costó 50 mil pesos o que usted no va pagado pagaré si que la debe que se la lleve el río que se le lleve la cañaza en nevera que lo material se recupera con el tiempo si se queda abrazado o abrazada de la nevera posiblemente se vaya a la nevera se vaya usted el esposo suyo o su hija o su hijo también se vayan porque una se va se armar una cadena un elabón va a enlazar otro elabón pues tú no vas a estar viendo tu querida madre tu abuela que la cañaza está llevando con tu nevera tú te vas a tirar a ver si puede salvar tu abuela tu mamá y con ella te vas tú pero tú tienes un hijo más pequeño pero que sabe nada cuando ella se mueren cuatro o cinco dios libres de esa familia entonces si ustedes ven que se está dedicando la casa no traten de agarrarla que usted no va a poder retenerla ni sotenerla que se vaya que sea lo que Dios quiera por eso fue que Dios le dijo a lo en la ciudad de sodomo y gomorra aló lo saca a tu familia de ahí saca a tu mujer saca a tus hijos o hijas dile que cuando la ciudad se está prendiendo en candela en fuego de sufre que no vienen para atrás y lo le dijo a la mujer mi amor vámonos y sus dos hijas y cuando lo arrancó la ciudad de sodomo y gomorra empezó a caer fuego del cielo empezó a prenderse en candela ellos tenían muchos bienes muchas propiedades muchas riquezas y la muerte de lo miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal pero porque porque se enfocó en lo que se enfocó en lo que estaba atrás lo material entonces qué significa eso que lo espiritual es más grande que lo material sálvate tú y olvídate de eso que te voy atrás entonces coge el mensaje suelta la paloma yo no soy cristiano pero me salgo un pedacito de la Biblia quizás no me lo sepa con todos los detalles quizás lo diga en otros términos pero no hay que ser tan tan inteligente para entender ni tan bruto para no entender así que pasen muy buenas tardes temporada ciclónica recuerden suscribirse a mi canal youtube con Melvin el patriarca en instagram arroba Melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook en ticto Melvin el patriarca la juventud no delincan Sodoma y Gomorra era la ciudad donde había mucha corrupción prostitución hombre con hombre se acostaban mujeres con mujeres ahí violaban a todo el dios mandó unos ángeles y lo querían violar para el que no sepa que tenga la idea bendiciones no delincan throwed a ti a el otro